Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de Pentimen, episodio número 3 y bueno como recordaréis en el anterior episodio ya empezamos a resolver algunos de los misterios, solo hemos rascado la parte de arriba y seguro que empezará a complicarse la trama ya muy pronto, también hemos visto cosas un poco misteriosas como una especie de fantasma que se aparece por ahí por los campos, total que yo creo que se está empezando a cocer un poquito todo y vamos a ver si en este episodio la aventura coge más fuerza así que nada vamos para allá y a ver qué nos sucede a nuestro protagonista vamos bien pues ya estamos aquí vamos a volver al trabajo sigue lloviendo a ver qué pasa aquí tranquila úrsula buenos días que ha pasado la noche hubo tormenta y la lluvia no ha cesado en toda la mañana voy a poner un poco el micro aquí que si no a veces se me se me oye poco vale clara y yo hemos estado haciendo todo lo posible para que el agua no nos lleve por delante íter y york están fuera achicando agua con todas sus fuerzas vale la granja está en peligro espero de corazón que se vean bien en el monasterio hombre voy a preocuparme por la granja no sería muy desconsiderado por mi parte hablar de la del monasterio ahora cuando llueve tanto siempre corre peligro pero hemos pasado por cosas peores hace lo que pasa será porque dios así lo ha querido debemos tener fe en la providencia y superar lo que el futuro nos depare os habéis dado cuenta la de veces que aparece dios el señor siempre bueno era una sociedad que estaba totalmente marcada por la iglesia y le tenían como respeto miedo y aceptación que cualquier cosa que pasaba era porque dios lo quería y te he preparado comida mira que bien otra vez que guay de maja ten siento no haber podido preparar nada más gracias saludo de parte de otro por cierto es verdad que nos lo pidió anda te ha dado saludos para mí bien gracias que pases un buen día en el monasterio andreas y no te cales gracias lo mismo digo buena suerte bien hostia buenas andreas me da cuenta de que el muro se había roto ha sido por el agua si debe de haber sucedido ante la noche se han escapado algunas ovejas tendremos que ir a por ellas luego vaya vida siempre presidiendo ovejas no siempre pasa lo mismo primero llueve el monasterio y luego nos caen a nosotros los plebeyos a porque están arriba del monte claro tampoco se puede culpar el monasterio por eso no la lluvia es así andreas no es casualidad que nosotros estemos abajo y ellos arriba claro en fin tengo que seguir con esto nos vemos luego buena reflexión no mañana de tormentas a ver es un misión algo vale no básicamente tenemos que ir al escritorio vale aquí habíamos hecho algo nuevo bueno yo creo que lo hicimos todo lo vale vamos al pueblo a ver si ha pasado algo también por ahí me imagino que si no voy a hablar con este hola andreas buenos días así que oto lleva no qué pasa con ellos como se está desarrollando su noviazgo crees que va bien venga cuéntame da discurso sobre lo que hay entre ellos no soy un cotilla andreas no lo pregunto para propagar los rumores sino porque me preocupo por la felicidad de mis amigos vale si ya está esto claro claro andreas por mucho que lo adornes eres un meticón bueno yo creo que otro se lo está tomando con demasiada calma perdón ya tiene edad su diente como para no quedarse prendo cual muchachuelo ambos se gustan yo creo que si ya se ha encontrado la persona adecuada deberías lanzarte es lo que yo haría y que te detuvo y dónde está la señora smith si se me dormí de preguntar vamos en preguntarlo con curiosidad no con respeto a bueno se trata de un asunto privado vale puedes confiar en mi endris acaso son sus amigos eso es lo que siempre dicen los cotillas pero no puedo negar que somos amigos y esto espero encontrar a alguien que permanezca junto a mí para construir una familia dios me ha concedido tal bendición otra vez no me ha concedido no te preocupas puede suceder en cualquier momento endris voy a darle ánimos porque esta gente es que realmente vivían para eso para tener familia y ya está bueno tengo que ir al trabajo basta de chachara vale podemos mirar el horno la herrería de endris ahora pudiera aquí por el centro aunque bien bueno pero se puede ir por varios sitios si voy por ahí a es que tengo que ir por ahí vale que bueno cuando quiere que vayas para zonas concretas a se encargan de que el juego si o si tengas que pasar por ahí curioso bueno ya estuve aquí en la panadería la otra vez porque estuve investigando como visteis el polo un poco no está de más que dios te guarde andreas parece que tenemos un buen temporal de primavera espero que amaine pronto buenos días estoy seguro de que bruntame nada buenos días es molesto tengo que caminar todo el camino hasta el monasterio con esto quejarte no te sirve de nada lo mejor es aguantar y tener fe en dios joder que pesaditos ulrich le pagué a gret el pan de centro semana pasada siento haberte hecho esperar sin problema por favor saluda a fortunato de mi parte este es el que estaba el otro el cuando cuando el primer episodio se estaba con con el noble se quejándose creo por supuesto ahora me voy a casa y luego donde los feyfer buenos días agnes como le va a los feyfer a elena le queda cerca de un mes para tener su hijo elena su último parto se complicó y el chiquillo no sobrevivió que el señor lo tenga en su gloria bueno esa época morían muchísimos quiero darle la mejor oportunidad que pueda tener otra vez está en manos de dios siempre lo hago ulrich pero haré lo que pueda para ayudar porque dejar que el señor haga todo el trabajo bien agnes chica lista ahora debo irme buenos días a los dos andreas resguárdate de la lluvia diga la elena que rezade por su salud no ha dicho esta que no quiere rezar o sea que hasta luego agnes vamos a ver si me dan para ahora que hemos desbloqueado esto mira esta es ana hola y esta me da la pan o que hola andreas pues nada no bueno tenía que probarlo me imagino que al final con gran parte de los personajes que salen por aquí tendremos que acabar hablando no casa de steinhauer esta también estuvimos no sé si habrá alguien es que me metió en su casa como si nada sabes y me meto yo sin preguntar si puedo entrar este es nuevo o ya estaba abribón ahora estoy no lo conozco yo en momento gatuno todos son iguales lo que sí que los perros ya vimos que hay son distintos no todos son iguales bueno pues vamos a ir a la iglesia no hay nadie molino o franz bauer aquí estaba esa eh os acordáis ah míralos aquí están estos vale bien padre yo le he dicho antes pero no es bueno que el agua se drene tan rápido está afectando a los cimientos hay que arreglarlo lo entiendo pero si acabas aquí puedes toparte con los cuerpos en descomposición del jardín por supuesto padre pero van a ser desenterrados de nuevo de todos modos sí sí porque molestarlos innecesariamente es su iglesia padre pero no puede posponer esto para siempre los cimientos pueden ceder en cualquier momento entiendo tal vez después de que algunos de los huesos hayan sido trasladados a los osarios gracias fortunato a buenos días maestro mal en buenos días padre tomás todo bien con la iglesia o si fortaleza me recordó normalmente el peligro de las fuertes lluvias pueden suponer para los cimientos dios cuida su rebaño pero a veces el redil requiere de una mano mundana se hará se hará se hará que dios esté contigo andreas y contigo padre vale ah es esto eh lo del bosque bien a colombinas supongo que esto es lo mismo de antes no aquí está el til mi amigo hola maestro maler hola til te has topado con algún fantasma últimamente jaja no desde la última vez que hablamos bien bien se está riendo de mi no no es una vista preciosa supongo que vistas como esta no se encuentran en las ciudades no el nuremberg no tiene muchas ruinas romanas si obviamos el barro es cierto que el acueducto tiene una silueta muy bonita adrenador de nuremberg muchas en tasings son una maravilla yo no le presto mucha atención a su escritura porque no sé leer latín pero puede que disfrutes echándole un vistazo si lo haces tendrás que decirme si coincide con las viejas leyendas sobre las que leí qué tipo de antiguas leyendas bueno cuando el padre matías era abad me dejaba sacar libros de la biblioteca del monasterio creo que me leí media biblioteca antes de que el padre gernot se convirtiera en abad ahora él y el padre tomas son muy estrictos respecto a qué libros deben leer dicen que los libros deben honrar a dios no hablar sobre las viejas costumbres paganas aún así los relatos de los romanos en tasings son mis favoritos ese viejo libro habla de cómo el caballero romano cayo mételo derrotó al raeti creo que fue las fuertes nevadas le impidieron salir de este valle dios romano de la guerra muy bien si Marte era el dios romano de la guerra en lugar de matar a la bestia cayó le siguió hasta un manantial marte le evolucionó al lobo y al manantial y tras derrotar los barros cayó mételo fundó tasing para honrar a marte vale son las historias romanas no? de ahí vino todo esto Se parece mucho a la historia del hermano Matías Me contó sobre San Mauricio Pero si los dios romanos, por supuesto Bueno, al final es que todas las historias religiosas Tienen siempre sus historias anteriores, no a ellas Y todas se nutren de lo mismo Sorprende que Kierasu tenga registros de Tassin previos a San Mauricio Una buena historia al menos Esto, esto No había pensado en eso La nieve lo arrastró hasta ese valle, no es así Y lo rescataron cerca de un manantial Es la misma historia, totalmente Muchas historias acaban mezclándose con los años Puede que sea toda una fábula, pero aún así disfruta de la historia Se agrave sentirse conectado ¿Cómo habla? Sabes palabras, yo opino lo mismo Los libros nos conectaron con un pasado que nunca nos hubiéramos imaginado Bien dicho, ha sido un placer hablar con usted, maestro Mahler Será mejor que vuelva al trabajo Hágame saber si encuentro algún buen libro en la biblioteca Vale, vale Lo haré hasta luego, Til Vale, voy a ir un momento al molino Porque me ha dicho que investigue un poquito Ah, se puede entrar ahora Está bloqueado el otra vez Qué bolino tan curioso Hostia, esto no lo había visto antes Ventanas de cristal, deben haber costado una fortuna Desde aquí se ve el monasterio, qué guapo La verdad es que ya os dije que a nivel de ilustración me gusta mucho Y aquí Sigue sin haber ninguna novedad Es lo que me extraña, me dicen que baje pero luego no hay nada nuevo Supongo en algún momento Tendremos que averiguar algo ahí Vale, pues seguimos A ver si llego ya al monasterio Martín Eh Invitó a Martín a cenar con los chicos ¿Eso es malo? Vete a la mierda, Andreas Se ha resfriado el desgraciado Qué mal educado, tío Debería ir al escriptorium Vale Venga Volvámonos Mira la amiguete este ¿Se van ya? Que Dios te guarde, Andreas Dios está con nosotros Mira cómo vive ¿Sigues preparándote para partir, incluso con este tiempo? Tiempo es desafortunado Pero la esposa del varón La dama Salomea Llegará hoy Mi señor tiene la intención de partir en cuanto llegue ¿Cuánto tiempo llevan casados? Ya son siete años Es una buena mujer, una verdadera dama Esperaba poder despedirme del varón antes de que se fuera Estoy seguro de que lo apreciaría Habló muy bien de usted antes de irse a la cama Le decepcionó que no debatiera con él en la cena Pero entiende que no quisiera hacer enfadar al abad Parte del arte de la retórica consiste en comprender el foro adecuado para persuadir a alguien Ya Es que todavía tengo que trabajar aquí durante unos dos meses más Debería haber sabido que la postura de Lutero contra que sea no sería un tema bienvenido La mesa del abad, las reglas del abad Yo pondría esta No era el foro adecuado Mi señor siempre quiere discutir las cosas cuando le apetece A menudo es el único que quiere, por desgracia Eh Vale Hay la posibilidad de redimirme a los ojos del varón Se quejó de llegar tarde al monasterio Expresó fascinación por las heridas de Lutero Vamos, hemos hecho todas las cosas para que no... No quiera verme, ¿no? Puede que no en esta ocasión Creo que también ha ofendido al varón de alguna manera O de algunas Yo no me preocuparía demasiado Eh, por eso, maestro Mahler Es un hombre indulgente ¿A dónde ha ido tu señor? Eh, ha salido a dar un paseo por la mañana temprano No dijo cuándo volvería Espero que vuelva pronto La lluvia está convirtiéndolo todo en barro Mi señor podría sorprenderle, Andrea No le importa mancharse las botas de barro Claro, soy yo quien tiene que limpiárselas Eh, pero me parece un hombre bastante inusual en muchos aspectos Bueno, me disculpo por haberte hablado tanto tiempo Buena suerte, buen viaje Y espero has que mantenerte seco Vamos a averiguar un poco más Solo conozco estos últimos siete años Hostia Hombre, siete años da pa' mucho Me recuerda algo ¿Has visto a un joven bajito y de aspecto osco en sombrero cuando subía esta mañana? Eh Ah, solo puede tratarse de Martin Bauer No sé si es bueno, eh Tendremos que no Vaya, una pena ¿Ha pasado algo? Han desaparecido unos anillos de mi señor y algunos florines Pero no te preocupes, mi señor es un hombre de recursos No los echará de menos En cualquier caso, debo terminar de preparar los caballos Ha sido un placer hablar con usted, Andreas Claro, espero por tu bien que la lluvia cese pronto Si hubiéramos dicho el nombre, a lo mejor, pues le habrían hecho algo Vale Bien Vámonos al monasterio ya Supongo que Los discursos que quieres que te Que hagas Ya te hacen Ya te obligan un poquito a hacerlos, ¿no? ¿Quién hay por aquí? ¿Estará el amigo que canta? Eh, espérate Quiero ir a la cripta un momento Porque Ahora que hay gente que me ha pedido un libro A lo mejor puedo entrar No, no me deja entrar todavía Pero a lo mejor por la noche A lo mejor de noche puedo entrar Debería esperar que sea de noche la próxima vez, ¿eh? Bien Vámonos Ya voy conociendo un poco la No sé Ya voy conociendo un poco la zona Vale Debemos ir ahí A ver si con el agua Con tanta lluvia La tumba Nos deja ver algo Espera Vamos a mirar, ¿eh? Como ha llovido tanto Y decía eso de las tumbas antes Alguien ha alterado la tumba del hermano Era hace poco He enterrado algo aquí Tendré que cavar en esta tumba Para saber que se traía entre manos Pero primero tendría que pedirle permiso Al padre Gernot Seguro que Otto me ayuda si se lo pido Tal vez el hermano Volkret me eche una mano ¿Gernot quién era? A ver Hostia, en este ni de coña Yo creo que quizá Otto Vale Cuando vuelva a ver a Otto se lo pediré Yo creo que es mejor que no metamos a la gente de la iglesia Aunque a lo mejor es un peligro meterle a él también Nunca he ido aquí Ah, sí, aquí sí Venga, a trabajar Uy, qué maravilla El resto del monasterio Está encharcado y por aquí no ha caído ni una gota Menos mal que el aval le pidió a Otto Que acondicionara el tejado del escritorio Y de la biblioteca el mes pasado Como el calefactorio Una sala común para entrar en calor en los monasterios Suelen estar junto al claustro Pero el Kirasau forma parte del antiguo monasterio Está conectado con el antiguo scriptorium Proporciona calor a los monjes Vale En lugar de vanagloriarse de nuestra buena fortuna Debería pensar en sus hermanos y hermanas Y rezar por su salud y seguridad Hermano Edok ¿No se alegra de que los libros estén a salvo? Gracias a las prisiones del abad Hemos salvado gran parte de nuestro trabajo El jubilo del hermano Guy ante las desgracias de nuestros hermanos Ha disipado toda la alegría que había en mi corazón Se llevan a muerte Tenemos el típico viejo monje gruñón Pero ¿y el simpático? ¿El hermano Piero? ¿Aún no lo han visto hoy? Sí, antes de que llegara el hermano Guy Se fue a hablar con el abad hace un rato ¿Pero qué hace Mateo tocando las campanas? ¿Cómo va a ser ya la tercia? Rezo para que pare pronto Semejante cacofonía Me destroza los oídos No va a parar Supongo que esto significa que hemos de acudir a la sala capitular Dios, dame fuerzas para soportar la lluvia Está a 15 metros, vegestorio No te vas a morir Venga Me gusta mucho este Claro, eso es cosa de ellos Yo no estoy convocado Sigue sin parar ¿Qué sucede? Es imposible que se deba a la tormenta Debería ir a ver qué pasa Vale Ah, mira, esto es, ¿no? Lo que decía A ver dónde está Al refectorio es esto Vale Está al lado de la cocina Vale, ok ¿Qué pasa con Europa? Ah, Tassin Está realmente Aquí en medio de todo De Francia, de Italia Vale ¿Por dónde voy? Por aquí Por aquí supongo que podremos ir Iglesia, vaya Iglesia, dormitorio Vale, es aquí Eso pareciera a ir del otro lado del pasillo Hostia A ver Voy a entrar al refectorio Ha pasado Pero aquí no hay nadie El otro lado del pasillo No será la cocina, ¿no? Bueno En algún lado estará Aquí tampoco Aquí tampoco No El otro lado del pasillo A ver Vale, vale Puede ser que sea Donde estaban las Bueno, era un grito de mujer ¿No? A ver Vamos a mirar Creo que los oídos vienen de la sala capitular Vamos Hostia Oh No, es el noble, ¿no? ¿Qué ha pasado? Creo que es el varón Lo han herido Herido, dice Está muertísimo Por favor, padre ¿Dónde está el hermano Florian? Que venga rápido Silencio, hermano Si no te importa, hermano Florian Ostras Lo siento, padre No hay nada que hacer Está muerto Bueno, tampoco había Valdas de él Un experto, ¿eh? Claro, la verdad es que Hermana Margaret Cálmate Es que aquí hay muchos Que podrían haber sido Hermana Gertrude Por favor Lleva a la hermana Margaret De vuelta al jardín Sí, madre Cecilia Esta le tenía ganas Que Dios los proteja El varón era amigo Del príncipe obispo de Frissing ¿Por qué está tan preocupado Por el príncipe obispo? Este monasterio es extraño En más de un sentido Su existencia ofende A algunos en la iglesia Estamos lo suficientemente Lejos de Roma Y Maguncia Como para que todo el mundo Se olvide de nosotros Pero esto podría atraer Atención no deseada Gloria ¿Con qué facilidad Crees que podrías Deshacerte de este cuerpo? Hola ¿Qué dices? ¿Qué? Padre Abad ¿Qué está diciendo? ¿Por qué me cuestionas? ¿Por qué estás desperdiciando Un tiempo valioso? ¿Quieres ver a los soldados Del príncipe obispo Subir por nuestras escaleras Y echar a los hermanos Y hermanas De nuestra casa? Claro, hombre Hostia Calmaos todos Padre Abad El criado del varón Rodber Ya se está preparando Para marchar La esposa del varón Debería estar aquí En cuestión de horas No es el momento De tomar decisiones precipitadas Sí, sí Tienes razón Perdóneme Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Debemos enviar Al hombre del varón A la corte Del príncipe obispo De inmediato El varón Dijo que El archidiacano Del príncipe obispo Estaba en Itzburg Para la dieta imperial La dieta imperial Es la asamblea De los tres colegios De los estados imperiales Del sacro imperio romano Los príncipes Electores Los príncipes Y duques Y los representantes De las ciudades imperiales Se reúnen para liberar Sobre cuestiones importantes Para el imperio Sería como el gobierno De la época ¿No? Mejor aún Una acción rápida Silenciará cualquier rumor De deshonestidad Por nuestra parte Dada la talla del varón No cabe duda De que el archidiácono Vendrá a investigar Inmediatamente Debemos cooperar Plenamente Con él Y rezar Por una pronta resolución Sí, sí Gracias Madre Cecilia Hermano Worslap Por favor Retén al hermano Piero En el sótano Hasta que llegue El hombre Del príncipe obispo Ay Dios A Piero ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Qué lo están acusando A él? Reconsidérelo Le hemos pillado Con las manos En la masa Cubierto de sangre Y con un cuchillo En la mano Padre ¿Realmente crees Que el hermano Piero Es capaz De un acto Tan detestable? Sí Es lo bastante capaz Si lo mueve la ira No estaba enfadado Con el varón Padre Abad Simplemente Me lo encontré así ¿De verdad? ¿Ni siquiera Por insultar tu trabajo? No se hable más Cuando el hombre Del príncipe obispo Llegue No debemos estar Con las manos vacías Aunque Piero Quisiera matar al varón No es físicamente Capaz de hacerlo No está enfadado Cualquiera que estuviera En el escriptorio Lo sabe Incluso Gai lo sabe Pero no nos va a ayudar Cállate Esto no es asunto tuyo Lo es Y me va a incluir En el supuesto motivo Del hermano Piero Perdóneme Padre Guerra Pero no creo Que el hermano Piero Haya podido hacer esto Tu postura Ha quedado clara Mi decisión Se mantiene El hermano Piero Retendrá al hermano Piero En el sótano Hasta que yo diga Lo contrario Hermano Florian Por favor Acompaña a Andreas Fuera del monasterio Voyo Andreas no vuelvas A aparecer por aquí Hasta mañana ¿Me entiendes? No diré nada Porque Ya he visto que Depende de las cosas que hago Luego Juegan en mi contra Andreas Escúchame Opino como tú Y yo tampoco creo que Piero Lo haya hecho Pero no es el momento De presionar al Abad Seguro que los demás Hermanos y hermanas También creen que Piero Es inocente Pero al Abad Le preocupa atraer la atención Del principio obispo Si tiene alguna recomendación Me encantaría escucharla Tengo que hacer algo Vamos a escucharlo Este parece sensato Tómese unas horas Para despejar la mente Y calmar los nervios Necesita pensar con claridad Vaya con los Drucker Disfrute de una buena comida Y vuelva para las nonas No tendremos mucho tiempo Pero Lance una china A mi ventana Y le dejaré entrar ¿Dejarme entrar? ¿Para qué? Para examinar el cuerpo ¡Uuuh! ¡Qué guapo! Esto se está volviendo Está volviendo guapísimo ¿Vale? Vale Hemos de ir a comer Primero Debería seguir el consejo Leerán E ir a ver a Drucker Vale Espero que me despeje La mente Pues vamos ¿Y aquí hay alguien? Suspedería A ver Habrá alguien ¿Qué es esto? ¿Una carta del varón? Del prior Ferenc Una carta al varón Del prior ¿Se puede leer bien? Dios mío Lawrence estaba chantajeando A Ferenc Para que realizara Algún tipo de ritual Ocultista No me extraña Que Ferenc Estuviera tan inquieto Cuando llegó Lorenz El varón Podría haber hecho Que lo ejecutaran Por brujería Tenemos algo Que nos puede Ser útil Pues hay que Revisar bien Las cosas Se me ocurre Que antes También De ir a la casa Esa Ahora Quiero ir Un momento Al bosque Un momento Al bosque Porque Ahora que tengo Como un rato libre Pero no veo Las setas Por ningún lado Mira ¿Veis que bien? La antigua mina de sal Papapapá La ruta imperial Una venecia Con el sur Con Seidin En el mar báltico Pasa por Verona O sea Esto es real Supongo Aunque el pueblo Es inventado Paul Hola Eres Paul ¿No? El hijo del molinero Niños ¿Qué hacéis aquí abajo? Ranas ¿No sería mejor Si buscaras Por el río? En realidad No Estamos buscando Ranas Y yo sí Yo también Parece que te ganan El número ¿Por qué no me decís Que estáis haciendo De verdad? No me quiero Meter en líos ¿Estamos en un lío? Todavía no ¿Verdad? Eso depende Este sitio es peligroso Para jugar Sobre todo Para la pequeña Ana No soy pequeña Mamá dice Que tengo brazos De pan Unos brazos Muy grandes De pan Quiere decir Brazos de panadera No estamos haciendo Nada malo ¿Verdad? Estamos tirando Piedras Bert Las estamos tirando Por el agujero ¿Estáis tirando Piedras en la vieja mina? Puede ser Es que tardan Mucho en caer Y si te asomas Al borde Puedes oír Un tin Muy abajo Yo he tirado 100 piedras No son muchas ¿Qué creéis Que hay en el fondo? Piedras Muy lógico Sí Sal Mi padre dice Que los muertos Se la comían Se refiere a los romanos Construyeron la mina de sal Y el acueducto Vale Había muchas cosas romanas ¿Verdad? Venga Ah Hay algo que brilla En el fondo No sé No había pensado En eso ¿El tesoro? Deberíamos hacernos con él No creo que sea Una buena idea Hay que bajar mucho Podéis haceros daño ¿Y qué? Voy a vivir para siempre Y parece que eso Es blasfemia ¿Se lo vas a contar? No El tesoro Será nuestro secreto Debería contarles A vuestras madres Que estáis jugando aquí Sí No No se lo contaré Será nuestro secreto Gracias maestro Hasta luego Vale Vale pero Vale pero no puedo hacer nada ¿No? Dice que algo brilla Pero no puedo ir Y por aquí A ver aquí Espera un momento Nada O sea Lo había visto No sé Si tendrá algo Que esconde Creo que a este juego A veces pienso Que le falta un poco De viaje rápido Pero luego pienso Que no Porque Depende de cómo Te pasarías Cosas importantes En el juego No creo que tengamos Que ir aquí todavía Mira este es ¿No? Buenos días Andrea Si vienes del monasterio Si Ya vienes del monasterio Solo es mediodía ¿Te encuentras bien? Estoy bien No te preocupes De momento No voy a decir nada No te creo Pasa Siéntate No vendría bien Distraerme Pues tengo la distracción Perfecta Me gustaría saber Qué opinas Sobre mi último proyecto Vamos a ver Qué tiene ¿No? Es que no quiero decir Nada Porque al final Buenos días Andrea ¿Te sirvo algo de comer? Si no desbueno Un elstia Te lo agradecería Sí Vamos a darle un halago ¿No? Debes ir a dar más a menudo Que así oigo a alguien Halagar mi comida Cocinas de maravilla Querida Hola Bertolt ¿Cómo estás? Tengo sueño Ven a mi taller A ver ¿Qué nos va a enseñar? Hostia ¿Una imprenta? Voy a imprimir Una nueva tirada De Till Elberg Que hace unos años Lo imprimieron En Estrasburgo Pero quedó horroroso Apenas incluía ilustraciones ¿Qué opinas De las nuevas ediciones? Hostia La imprenta Claro Qué maravilla Un trabajo excelente Las figuras de composición Son fantásticas Pero el fondo es opaco Y está muy cargado Vamos a halagarle ¿No? Gracias Se lo comentaré a Marie Estos son Sus grabados Así es Los dibujé Los hice yo Pero ella se encargó De darles forma Hostia Diseñar se me da bien Pero ella es la única Que puede encargarse De la xilografía Mirad Esto estaría bien Que me dijeran Que es Bueno No sé Que es xilografía Venga A comer Bendecimos Oh señor Y a los bienes Que vamos a recibir En tu nombre Amén Vale Venga Sí, sí Claro Se tenía que Bendecir la mesa Amén Andreas ¿Por qué Sonaban las campanas De un estereo? Han replicado Durante mucho tiempo Hostia Se lo está contando Que lo han asesinado Cielo santo Si pasó por aquí Ayer mismo Sí Lo peor No es eso Han acusado de crimen Al hermano Pierre Uno de los más mayores Con quien trabajo En el escriptorio Qué horrible El varón Parecía un hombre Interesante Y sé que fue Mecenas Del monasterio Durante muchos años ¿Cómo murió? No puedo haber sido Un accidente ¿Y el abad? ¿Crees realmente Que el hermano Piero lo mató? Siempre hablas Con mucho cariño Sobre él Parece que lo habían Apuñalado Pero no lo sé Había mucha sangre Había mucha sangre Pero prefiero no especular Sobre lo que ha sucedido Preferiría ahorraros detalles Pero me resulta difícil De creer Que lo que haya sucedido Sea algo natural No especulemos Pero vale Ya está Quiero que cuentes Lo de la sangre Dice el niño Vale Vale Si no ha sido Piero ¿Quién crees Que pueda haber sido? Ayer vi una discusión Entre Fortunato Y Lorenz Justo antes de pasar Por delante De vuestra casa Fortunato ¿Qué motivo tendría? Puedo seleccionar alimento Seguramente hay algo De lo que no te has enterado Querido ¿A qué te refieres? No suelo compartir chismes Pero deberías hablar Con las otras mujeres Del pueblo Si quieres saberlo O con la madre Cecilia En el monasterio Vale Pero ya hablé con ella ¿Por qué? Pensaba que No veía mucho Vale Eso no va a hacer falta Fortunato es un hombre Honesto Seguro que Si le preguntas Te contará Por qué discutían Muchas gracias a ambos Son buenos consejos Pero hay algo más Cuando Lorenz y yo Pasábamos por el prado La viuda Camperil Salió del bosque Y Sí Bueno Lo maldijo en voz alta No me sorprende El difunto marido Se peleó con Lorenz Durante su última visita No recuerdo los detalles Pero Running murió el año pasado Y Etilia No ha sido la misma Desde entonces Tante granjero Siempre fue una vieja zorra Incluso antes de ser vieja Vale Klaus no hables así Y ahora vives sola Vale Yo siento lástima por ella Aunque sea una Bruja Iba a decir Mujer llena de amargura La ley debería Contemplar algún tipo de excepción Para que pudiera heredar Parece que sería Lo más lógico Sí Ah vale Que no pudo heredar Sus pertenencias Porque fue Hallado muerto En faltas En circunstancias raras No Creo que bisabuela heredó Esta No sé Tierra hace mucho tiempo Bueno Si el hombre cambió la ley Puede volver a dejarla Como antes O sea Porque cambiaron las leyes Tienes razón querida Como siempre Basta ya de hablar Hay alguien más Que creas que puede haberlo hecho No sé si Tendrá malas intenciones Pero el prior Ferenc Se comporta de una manera Muy extraña Desde que llegó a Lorenz Bueno y tenemos la carta Entre ellos dos Quizás se deba A algún desacuerdo académico Sé que ambos son los lectores Sábidos Tanto de clásicos Como de obras nuevas La última vez que vino el varón Me compró un libro Sobre astronomía Sé que el prior Tiene intereses similares Pero el prior Mataría a alguien Por un simple desacuerdo En el mundo de la astronomía Hay quien mataría Por defender su opinión Vale Lo que para algunos Es una mera opinión Para otros Es un testamento de fe Por lo que merece La pena matar Quizá Pero nunca ha visto Al prior Ferenc Tan encolerizado Ni siquiera Cuando A Gernot Lo nombraron a Bat En vez de a él Después de aquello Parecía amargado Pero no violento Eso no forma parte De su forma de ser Vale Entonces Fortunato La viuda Y el prior ¿Alguien más? Sucedió algo raro Cuando nos acercamos Al maestro y madre Cecilia Estaba fuera De varias hermanas Estaba fuera Con varias hermanas Frunció el ceño Y se llevó al monjas Dentro También la metemos En el saco De sospechosos Vale Hasta el huevo Ojo Yo no la conozco En persona Pero nunca he oído A nadie hablar mal De ella Nadie tampoco Creo que sea ella Pero Si repudió al varón Supongo que sus razones Tendría Bueno, Andreas Parece que hay mucho Que investigar Gracias por hablar conmigo Me sentía apesadumbrado Gracias por preocuparse por mí Me habéis ayudado A saber cómo ayudar a Piero Puedes venir Cuando lo desees, Andreas Eres más que bienvenido Vale Pues genial Que Dios te guarde, Andreas Vamos a acercarnos con el niño Bien Ahora sí que hemos de volver Sabiendo quiénes son Tengo varias pistas por seguir Por dónde empezar Quiero primero hablar Podría hablar con Fortunato Probablemente esté trabajando Frente a su casa La viuda Kempain Vive al sur de aquí Cerca de Franz Bauer Lo sé El priofén Suele estar en el escritorio Pero no podría hablar Con él hasta mañana Ahora sí Nada impediría hablar Con la madre Cecilia En el convento Pero si acompaño Al hermano Florian En el examen Del cuerpo En el misterio Tendrá que hacerlo Sin mí Si lo acompaño Al hermano Florian Sí Me interesa más Ver el cuerpo Vale Cuadros pechosos Es que guay Esto se pone muy chulo Vale Vamos primero A la plaza Quiero hablar con Fortunato Y también con este Para que me ayude Buenas tardes Andreas He oído que han matado Al varón Fue una tragedia terrible El mundo perdió Un gran hombre Han culpado a mi mentor Me sorprende Que no lo hayan matado antes Vale Uno de los hermanos Más ancianos ¿No? Puede que lo conociera Mientras le emplazaba El techo del escriptorio Parecía un buen tipo Para ser un monje Lamento escucharlo Bueno ¿Necesitas algo? Si no tengo cosas que hacer ¿Crees que podrías ayudarme A excavar una tumba Del monasterio? Eh ¿Qué tienes contra Lorenz? Cuidado Trataba fatal a Fortunato Que es un trozo de pan Me parece razón suficiente Pero no me corresponde A mí discutir los problemas De Fortunato contigo Si quieres saber más Pregúntale tú mismo Vale No creo que me lo cuentes Suenas como Fortunato Perdón En fin ¿Crees que puedes ayudarme A cavar una tumba Del monasterio? ¿Crees que encontrarás Algo que demostrará Que el hermano Es inocente ¿Verdad? Eso es Eres perspicazoto Eso lo escucho A la gente Cuando habla Deberías probarlo ¿Has hablado Con el Abad Sobre esta travesura? No querría poner Mis mugrientas manos Sobre sus coras Sin su permiso Mentira Porque si se lo digo Estamos jodidos No mientes No mientes muy bien Pero me da igual No me importa Lo que piense el Abad Vale Me llevará unas horas Sobre todo Si solo cavo yo ¿Tienes tiempo para eso? ¿No te importa Que el Abad No lo sepa? ¿Qué más me da? Si se cabrea Es un malnacido ¿Nos ponemos a ello o no? Vale Vale Primero Podemos hacer otra cosa Vale Vale Ya buscaremos el momento Entiendo yo Vale ¿Dónde estará este tío? Es que el problema Es que no sé dónde está El Fortunato A ver si por algún casual Lo encontramos Míralo Aquí está Vamos a hablar con él A ver Hola Andreas ¿Necesitas algo? ¿Cómo estás Fortunato? No hablamos mucho No, veo que estás ocupada Así que seré breve Quería hacerle unas preguntas Sobre el Barón Rockwell No No, pero si solo era un momento ¿Y por qué no? Porque no quiero Eres un hombre adulto Debería bastarte con eso Le vi Gritarle al Barón Cuando llegó a Tissing ¿Por qué? Métetelo en la cabeza De una vez No voy a hablar con De Rockwell Un hombre ha muerto Fortunato Y la vida de otro Prende de un hilo Prende de un hilo Perdón Cristo nos obliga A hablar con honestidad De vecino a vecino Por Dios Andreas Te he dicho que me dejes Cristo no tiene que ver con esto De acuerdo No lo presionaré Que tengas un buen día Andreas No estaba siendo sincero conmigo Y parece tener mucha prisa Por irse Si espero aquí Tal vez se vaya Y pueda observar lo que hace Pero debería hacerlo ahora Probablemente tardará un tiempo Seguiré afortunato ahora Observaré afortunato más tarde Voy a intentar Hablar con más personas Cotilleos Necesito cotilleos Este era malo Esto ya lo vi Vale Nada que hacer aquí Por aquí Tampoco Voy a ir un momento A la casa De nuestra A lo mejor A lo mejor ellos Me pueden dar pistas Las mujeres del pueblo Había dicho también ¿No? A lo mejor Aquí hay alguien Que me ayude Agnes A ver Hola Andreas Esta era No me ayuda Esta era la que me había encontrado Antes con las hierbas Voy a ir un momento Aquí Y luego iré a ver A la mujer Esa también Primero con Eva A ver si me dice algo Hola Andreas Buenas tardes Espero que estés teniendo Un buen día No me quejo Aunque hay muchas cosas Que hacer Y pocas horas Que hacerlas La tormenta hizo estragos En el pueblo En casa tenemos goteras Hay muchísima cantidad De lana ¿Qué es eso de la lana? A las ovejas Les falta poco Para parir Así que las kilamos La semana pasada Me va a llevar años Lavar tanta lana Vale Vale Nos cuenta La vida ¿Clara no te ayuda? Por supuesto A veces olvido Que eres de Nuremberg Clara Eddie Verónica Kat Hasta la pequeña Echa una mano Más que ayudar Se dedica a trastear Vale A veces recibimos visitas ¿Quién nos visita? Los hombres del pueblo Que se acercan a saludar Vale No sabía que admitían hombres ¿Puedo haceros una visita? Eres más que bienvenido Seguro que las damas También disfrutarán De tu compañía Johan Bauer Está vigilándonos Mientras te quedes fuera No creo que tu visita Cause prejuicio alguno Vale Contad conmigo Me alegro Vale Ven por la mañana O por la tarde Y habla con John Con Johan Vale Johan Bauer Vale Cuídate Eva Y andamos a hablar Con la otra Vale Vale Pues aquí no tengo información Porque decía Con las mujeres del pueblo Pero Ve por aquí Ah mira Ah mira es este El John Johan ¿Ves las abejas? Vale Andreas me preguntaba No se nota Franz Bauer Y la viuda Mira aquí está la viuda Vale Vamos allá ¿Dónde será? Estas tallas Son bastante curiosas Las voy a hacer la vieja Mira la pobre mujer Pero bueno Pero bueno El nuevo mejor amigo Del varón putrefacto Yo también me lo voy a verte a Tilia Sarcasmo Que original ¿Qué quieres? Habrás venido a molestarme por algo Quería hacerle algunas preguntas Sobre el asenato de Loren Rothberg Voy a ir a saco Ah ¿Por eso sonaron las campanas? ¡Qué bendición! No es la primera vez que Bertha responde a mi llamada ¿Quieres saber lo que pienso? Me alegro de que esté muerto Tal vez queme todo el monasterio Hasta los cimientos Esto lo tengo que decir al respecto ¿Qué hizo el varón para ganarse tu ira? ¿El abad se ha enfrentado a usted de alguna manera? La vida de un hombre inocente Está en juego Uno de los hermanos más ancianos Nah Esto no la Vamos a preguntarle ¿Qué te acabo de decir muchacho? No tengo nada más que decir sobre el asunto Que se mueran todos Me da igual Un lo ¿De dónde sale toda esa ira? Podría traer inquisidores a Tassin ¿De dónde sale toda esa ira? No Bueno, tal vez Pero supongo que los brazos flacuchos tuyos No pueden sostener más que un pincel No soy tan fuerte como Otto Pero puedo levantar cosas y Llegar a lugares altos Y eso es lo que necesita No es frecuente que alguien se ofrezca a ayudar a la vieja Otilia Quien hace algunas cosas por mí Y tal vez me refresques la memoria Pero va a llevar tiempo Se han acumulado muchas cosas Cosas para las que soy demasiado vieja ¿Tienes que ir a algún sitio? La verdad es que sí Pero volveré más tarde para ayudarla Ten cuidado No te vayas a golpear la puerta en el trasero al salir Voy a hacerlo Voy a hacerlo Pero Primero quiero ver ¿Qué hay? Porque tengo cosas que hacer aún Tengo otras misiones Vale Por aquí nada Vamos a mirar aquí Vale Esto nada Franz ¿Has visto a mi hijo? Lo he visto salir corriendo del monasterio esta mañana Hoy no ¿Le ha pasado algo? Nada que no salga con un buen par de guantazos Si lo ves avisa a madre Está volviendo loco Se lo contaré a Kat Si lo vuelvo a ver ¿Qué le preocupa? Hay mujer Todo lo de este mundo Siempre se está escapando Y al final siempre vuelve Pero ella se pone histérica Cada maldita vez Vale Hasta luego Hasta luego Maler Entonces Lo mismo Aquí no creo que Consolara Sí A ver Tengo que mirar ¿Qué misiones más me quedaban? Vale El varón y la monja Vale Sí Manos ocultas Lo que era Vale La maldición de la viuda La ira de un cantero La investigación Vale Tengo que ir aquí Lo que pasa Es que No sé cuándo Voy a volver A ver Ahora bien Tengo que ir con Al prior Era el otro sospechoso A ver Si lo encuentro Tirar piedra Vale Podríamos entrar ahora Bien Andría por aquí Bien Es que me interesa Ver esto Ahí estás Me alegro De que la tormenta No te haya retrasado Aunque he dado Instrucciones De que no se me moleste Debemos trabajar Con presteza Ver un cadáver De cerca Puede ser inquietante Para algún Espero que estés preparado Bueno Estoy seguro Pero quiero ayudar A piedra He visto muchos cadáveres De animales En la naturaleza La muerte buena De mi forma De la naturaleza Estoy en medicina Durante un tiempo En la universidad Vemos cadáveres Estaré bien Vale Ver un cadáver Es diferente Examinarlo directamente Ahora bien Probablemente Deberás tomar notas A medida que avancemos Podrían ser útiles Más adelante Claro El varón Empezaré por inspeccionar La parte delantera Empezando por la cara Y la cabeza Sin heridas visibles Sin manchas Dientes en buen estado Nada inusual El cuello Los hombros Y el pecho Están normales Debo limpiar un poco De sangre Para examinar el torso Sí Ahí está Una herida punzante Entre las costillas Sexta y séptima Bien Es bastante superficial Sin embargo Calculo que penetró Solo una pulgada Y probablemente Sea autoinfligida Yo creo que más Que fue veneno O algo Sigo Estoy por ahí Espere ¿La herida es autoinfligida? ¿Cómo lo sabe? Pero no parece Los hombros de funda Como para ser La causa de la muerte Ah Y no lo es Probablemente Se le haya hecho Por accidente Al caer Sobre su propio cuchillo Debe tener Alguna otra herida Por la cual salió Toda la sangre Que encontramos Curioso Entonces Esto debe significar Que el hermano Piero es inocente ¿Quién cree usted Que lo mató? No lo sé Ni siquiera puedo especular Solo puedo examinar Este cuerpo Y esperar Que tú puedas Averiguar el resto Señalar simplemente Que es poco probable Que el hermano Piero Diera el golpe mortal Puede no ser suficiente Para convencer al archidiácono El hermano Piero Nunca debió Coger ese cuchillo Estoy seguro De que jamás Imaginó Que parecería culpable Bueno Sigamos adelante Tiene una llaga En los genitales Probablemente Sea el morbo Galicio Dudo que tenga Algo que ver Con su asesinato La enfermedad Que contrajeron Los soldados franceses En los burdeles De Nápoles Debe ser como sífilis O algo así ¿No? Sí ¿Cómo lo sabes? Lo vimos en la universidad Ah sí Se ha extendido rápidamente Incluso al norte De los Alpes El tratamiento Es a Drodia Que implica Un ingente consumo De mercurio Buah Lo mataría Luego el mercurio Vale No imaginaba Que un monje Se sintiera Más sorprendido Por eso Pasé muchas veces Como mercenario El sexo Y la muerte Son compañeros Habituales En este mundo Además El sexo No es tan raro Ni siquiera En un monasterio Bajando Aparte de algunas Ampollas en los pies Por lo que supongo Que son zapatos nuevos No veo nada raro En las piernas ¿Andreas Puedes ayudarme A darle la vuelta? Por supuesto Tiene una ligera irregularidad En la columna vertebral Posiblemente Por una vieja lesión Sin embargo No creo que tenga nada que ver Que en cómo murió Tengo entendido Que el varón Disfrutaba de las caminatas En la naturaleza Los lugares más bellos Suelen ser Los más difíciles De alcanzar Es fácil lesionarse Si no se tiene cuidado Parece una tontería Por la que arriesgar La vida Pero no soy yo Quien para juzgarlo Vale A esto no influye En la muerte tampoco Aquí está Una herida en la cabeza Bastante grave El pelo oscuro Y la sangre Dificultan la visibilidad Pero tiene mala pinta En mi experiencia Nunca he visto a nadie Recuperarse de una herida De la cabeza De esta gravedad Imagino que la fuerza Del impacto Tuvo que ser bastante grande Para romper el cráneo Vale No tengo la ventaja De haber estudiado En la universidad Pero los campos de batalla De Polonia y Lituania Me proporcionaron Esta aceptada educación Prefiero que me trate Alguien con experiencia Que un novato Con estudios ¿Por qué no estudio medicina? Ojalá hubiera terminado la carrera Ahora podría ser más útil Agradezco tu confianza La herida parece causada Por un único y fuerte golpe Con un objeto contundente Probablemente de no más De 4 o 5 pulgadas De diámetro No decir nada Es probable Que no muriera en el acto ¿Cuánto tiempo pudo sobrevivir? He visto lesiones similares En la batalla Las víctimas No duran más de unos minutos Pero es una muerte agónica Ahora sí No pudo alejarse mucho De donde recibió El primer golpe Así que puede Que no fuera atacado En la sala capitular Le atacaron En la sala capitular O en algún lugar De los inmediaciones Puede ser que le atacaran Fuera del monasterio Claustro el jardín La iglesia es una posibilidad Claustro No lo creo Rutger Entran y salen de allí Constantemente El ruido en la iglesia Se escucha con facilidad Y el varón Tendría que atravesar El claustro Para llegar a la sala capitular De todos modos Lo que mató al varón Fue un objeto contundente De considerar el peso Vale Podría haber sido Un puño Ni el soldado más fuerte Puede romper el cráneo Claro Podría ser obra De una mujer O una persona mayor Cualquiera podría haberlo hecho Con el arma adecuada Y la altura suficiente Quienquiera que lo hiciera Pilló al varón Desprevenido Salvo la pequeña herida De cuchillo No tiene otras heridas Supongo que lo golpearon Que lo golpearon Sacó el cuchillo Para defenderse Y cayó sobre él Antes de que el hermano Piero le descubriera Creo que hemos descubierto Dos cosas importantes Piero no apuñaló al ladrón Y aunque lo hubiera hecho Eso no fue lo que le mató El varón Fue asesinado Por un golpe en la cabeza Con un objeto pesado Y contundente Encontrar lo que causó el golpe Puede llevarte al asesino También sabemos Que Piero no apuñaló al varón Lo sabemos Sospecho que incluso El abad lo sabe Pero es posible Que necesites más pruebas Para convencer al archidiácono Ah, hay otro elemento de interés Lo he encontrado En la chaqueta del varón Pero no quería abrirlo sin ti Así que tiene confianza Con nosotros este tío ¿Qué es? Una nota Yo me encargo de hombre Si tú te encargas de pergaminos Lo dejo en tus capaces manos A ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? La chica La chica que murió Así como el inocente Que estaba con ella Baitines Capítulo Qué chica Y qué inocente ¿Alguien del pueblo? Su opinión Está acertada como la mía ¿Una de las monjas? Han pasado años Desde que murió Alguna de las monjas Tal vez la madre Cecilia Lo recuerde ¿Sabes quién la escribió? Es alguien con mucha experiencia Como escribano Pero no puede ser Adoc o Guy Alguien con una mano Extremadamente refinada Esto se hizo sin ninguna guía No es alguien de Italia Eso se lo puedo asegurar O escribas italianos Usan la escritura humanista Esta es una mano gótica Muy refinada Por muy buenas que sean No creo que puedan replicar esto ¿Qué? ¿De verdad? Si no se trata de ellos ¿Quién? Tengo la intención de averiguarlo Te deseo buena suerte En la búsqueda de la respuesta Ahora Siento apresurarte Pero debo pedirte que te vayas Cada minuto que te quedas aquí Implica que No sé qué Vale Algo ha dicho que Esperabas a alguien Hermano Florian ¿Me abres? Soy Werner Scholls El médico de Tissing Ay, claro Hostia Me temo que no puede esperar ¿Por dónde salimos? Salme un momento Andrés Necesito que te escondas ¿De Warner? No me importa Si a ver que estoy aquí Bueno, Florian Sí, solo un momento Detrás del armario Vale Vamos a hacerle caso Si lo dices Será por algo Y este tío además Será muy capullo Ah, doctor Stolls Siento la espera Bueno ¿Qué necesitaba? El abad quería que examinara El cuerpo del varón Antes de que llegase su esposa Parece innecesario en este momento Ya que acabo de terminar Mi propio examen Bueno, entonces ¿Qué tiene de malo Dejarme echar un vistazo? Doctor Stolls Con todo respeto He terminado La causa de la muerte es clara Si hubiera llegado hace una hora No habría tenido ningún problema Con su ayuda Soy médico Formado en la universidad Puedo examinar un cadáver Por mi cuenta Sin la ayuda De un Matasanos de guerra Quedarse extendido Independientemente De su opinión Sobre mis habilidades El examen ha terminado Si insiste En inspeccionar el cuerpo De todos modos Debo exigir Que el abad Me lo diga en persona Vale Exactamente igual Que examinar este cadáver Va a estar discutiendo Para Para que no entre Vale Faltado poco Rápido Sol por el claustro Antes de que vuelvan Si, gracias hermano No hay de que Hasta entonces Vale Deberíamos ser compañía Para comer Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Hemos averiguado Un poco el cadáver Van a estar hablando ¿Quién lo escribió? Vale Lo vamos a dejar aquí Hemos un buen rato Hemos Intagado Y tenemos varios sospechosos Y bueno Lo que teníamos claro Es que no era El El Piero El asesino Eso estaba claro Pero hay bastantes sospechosos Y mucha incertidumbre Así que nada En el próximo episodio A ver si averiguamos algo más Nos vemos muy pronto Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!